¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Ya desperté! Justo a tiempo para empezar este maravilloso día. No puedo creer que ya sea el día de mi boda. Comenzaré a listarme. ¡Oh, mis zapatos! ¿Y ahora dónde está mi bata? ¡Aquí está! Muy bien, arreglaré la cama. No me gusta dejarla desordenada. Ahora sí. ¡Cama lista! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ya sé! Un poco de café. Desayuno listo para comer. Y ahora, un poco de café. Este desayuno está completamente delicioso. ¡Hora de lavar los platos! Ya que todo está listo, iré a ducharme. ¡Ahí voy! ¡Hola amiga! ¡Hey! ¡Vinimos a prepararse para la boda! ¿Hablan en serio, chicas? No puedo creer que están aquí. Oh, ¿creíste que lo harías sola? ¡Sí! Oh, ustedes son las mejores amigas. Es hora de comenzar. ¡Toma asiento! Amiga, ¿piensas en algún peinado en particular para la boda? Pues, quería hacerme algo sencillo. ¡Oh, amo los peinados sencillos! Pues manos a la obra, amiga. Peinamos un poco por aquí. Bien. ¡Pero mira qué bonito! ¡Justo lo que quería! ¡Lo sé, lo sé! ¡Continuemos! ¡Vamos! ¡Hora del maquillaje! Esta parte es muy importante. Oh, por supuesto. Quiero un maquillaje muy natural. ¡Oh, claro! ¡Esa es mi especialidad, amiga! Primero, un poco de base. ¡Pase lista! Ahora, sombra de ojos. ¡Magnífico! Me gustaría que el tono de labial sea un poco oscuro. ¡Este es el indicado! ¡Lista! ¡Oh, quedaste precioso, amiga! ¡Ya es hora del vestido! ¡Oh, he estado esperando esto por tanto tiempo! ¡Chicas! Necesito un poco de ayuda aquí. ¡Aquí estoy! ¿Debo ajustar un poco aquí? ¡Todo perfecto! ¡Aquí tengo los zapatos! ¡El velo! ¡No puede faltar el velo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, estoy a punto de llorar! ¡Ya estás lista, amiga! ¡Hola! Vine a buscar a mi futura esposa. ¡Oh, cariño! ¡Estás preciosa! ¡Oh, gracias, cariño! Soy el hombre más afortunado por desposar a una mujer tan hermosa. ¡Oh, qué tierno eres, cariño! ¡Ven aquí! ¡Vamos a casarnos! ¡Espero atrapar el ramo de rosas y ser la próxima en casarme! ¡Sí, sí! ¡Ya vámonos! ¡No queremos perdernos nada! No olvides suscribirte a mi canal. Si quieres escribirme un comentario, sígueme en Instagram. Link en la descripción. También suscríbete a mi nuevo canal de Slime. ¡Bye, bye! ¡Hola, chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Oh, bien! ¡Ya comenzó el día! ¡Hora de levantarme! ¡Luna! ¡Despierta! ¡Ya es hora de despertar! ¡Sí, sí! ¡Ya estoy despierta! ¡Ya me levantaré! A ver, de nuevo. ¿Qué debemos hacer hoy? ¡Solo debemos ir a la escuela! Bien. Usaré el baño primero. ¡Oh, claro! ¡Ve! Cepillaré mis dientes primero. ¡Hora de la ducha! ¡Hora de la ducha! ¡Cama lista! ¡Bien! Debo cepillar mis dientes. De seguro Luna ya terminó de usar el baño. ¡Luna! ¡Luna! ¡Aquí está mi mochila! ¡Qué bueno que la preparé anoche! ¡La pondré aquí para no olvidarla! ¡Llamar a Barbie! ¡Llamar a Barbie! ¡Hola, cariño! ¡Buenos días! ¡Hola, cariño! ¡Buenos días! Estoy en una cafetería que está muy cerca de la escuela. ¿Qué tal si tú, Luna y yo tomamos un café antes de clases? ¡Suena genial! Pero, ¿por dónde está? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien, cariño! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Luna! ¿Quién nos invitó a tomar un café antes de clase? ¿Un café? ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Vamos? ¡Claro! ¡Amo el café! Bien, alistémonos rápido. ¿Qué te parece este atuendo? ¿Crees que combina? ¡Claro! Y más que unos calcetines largos. ¡Cierto! Pondré este atuendo aquí. Barbie, ¿qué te parece este atuendo? ¡Buenos días, señorita! Me gustaría apartar una mesa para tres personas. ¡Oh! ¡Qué chico tan lindo! ¡Debo conocerlo! ¡Hola! ¡Ehm, hola! Me preguntaba si te gustaría ir al cine alguna vez conmigo. Oh, no, lo siento. Estoy esperando a mi novia. ¡Oh! ¡Ya estoy lista! ¿Qué tal? ¡Oh, me encanta! ¿Lo ves? Los calcetines largos complementan todo el atuendo. ¡Te ves súper chic! ¡Oh, gracias! A mí también me encanta tu atuendo. Esos leggings están fabulosos. ¿Mi libro de ciencias? ¿Mi celular? ¡Aquí está mi mochila! Amiga, ya estoy lista. ¡Bien, amiga! ¡Ya es hora de irnos! ¡Hey, chicas! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Hola, Ken! ¿Ya están listos para ordenar? ¡Claro! Llevo esperando todo el día por ese café. ¿Quisiera un latte de vainilla, por favor? Y a mí me gustaría un cappuccino con leche descremada, por favor. ¡Claro! Su pedido estará listo en breve. ¡L latte de vainilla, listo! ¡Orden lista! Este lugar está muy bonito. No lo había visto antes. Disculpe, aquí les traigo su orden. ¿Qué tal si venimos aquí todos los días? ¡Por supuesto!